Muy buenas tardes, noches, donde quiera que estén, un saludo desde acá, desde Los Ángeles, California, y pues aquí reportándome esta noche, pues para seguir comentando de este alboroto, que gracias a Dios les agradezco su atención, pues se ha hecho con el post que puse hace rato sobre mi opinión de lo que está pasando ahorita con cierto sector del regional mexicano, que a lo mejor no a todo el mundo de los que están viendo, les llegue como me llega a mí, ¿verdad? Porque pues yo soy una persona que me dedico a programar emisoras de radio y a estar pues de alguna manera buscando contenido para YouTube, entonces pues yo tengo acceso a mucha, mucha, mucha música, entonces seguramente pues yo soy el que caigo en ese hartazgo del cual hablé en el video, ¿verdad? Bueno, la verdad yo disfruto y machín de muchos artistas del rollo de los marihuanos, lo mismo que también más tradicionales, y del rollo por ejemplo de todo esto pues angelino o de acá de Estados Unidos, pocho, si le quieren llamar pocho, pues a mí me gusta, hay cosas que me gustan, me gustan algunas rolas de herencia patrones, me gustan rolas por ahí, este, obviamente Legado 7, Tercer Elemento, muchas cosas, ¿no? Pero en este momento hay una explosión muy fuerte de chavalos y de mucha música, pues de grupos de guitarra, especialmente de guitarra y alguno que otro norteño, que pues están abordando la temática esa del, este, de la envidia, y entonces ya es lo mismo, ¿no? Y dices tú, acabas de empezar, güey, ¿quién que tiene envidia? No seas mamón, ¿no? O sea, si se te voltearon tus amigos así al, apenas ahorita que acabas de subir un pinche video a YouTube, pues es que no eran tus amigos, no seas mamón, o sea, me parece que, como hace rato hablé con un amigo que tiene mucho tiempo en la industria de la música, hablábamos sobre esto y me dice, güey, es que pues todo el mundo anda buscando hacerla, ¿no? Anda buscando la temática para, para, pues, cuajarla, ¿no? Y sí, ese vale, ¿no? Pues es que hay que chingarle, hay que andarle buscando por todos lados, pero creo yo que ya no es el camino, sobre todo utilizando los mismos temas, ¿no? Y, este, a mí me gustan rolas así de ese tipo, obviamente la del mentado, por ejemplo, la de En el Camino, incluso, este, por ejemplo, la de Todos Hablan Nada Saben, se me hace buena rola, se me hace buena rola. Hay algunas dentro de ese género, pero hay otras que ya es pura la misma mamada, falsos amigos, traicioneros, y que ahora sí, que la chingada, y que ahora que hay billete, y la neta no es mala onda, pero no, yo se los, se los quiero comentar con buen rollo a los músicos, pues que ya esa mamada, eh, tiene que ser muy original para, para, para conectar, porque si no, pues se va a oír a lo mismo, ¿no? Se va a oír a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, y hay a quien le quedan, hay cosas que hay gente que le puede quedar eso, pero, eh, no abusen ya, digo, los digo en buen pedo, no porque sea yo el, el pinche papá de nadie, pero, eh, creo yo, si uno, como casi nadie en la radio se avienta a poner cosas diferentes, eh, un poco edgy, como le dicen, o sea, como medio al filo de lo, de, de lo difícil, o de las buenas costumbres, eh, eh, este, yo siempre he apoyado cosas de las calles, eh, a mi nivel, y, eh, este, lo que se puede, entonces pocas radios se tiran a esa onda, y, 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 pues luego a mí se me complica decir, güey, no puedo estar poniendo esto todo el pinche de día en el radio, el mismo sonido, la misma, eh, la, la, la misma onda, de la envidia, la envidia, la envidia, la envidia, la envidia, este, pues yo digo, oye, ha cambiado mucho el mundo, qué chingados, ¿no?, este, de que todo el mundo le tienen envidia, y, 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 pues, pues, qué tanto tendrás, güey, así como para que te tengan envidia, cabrón, o sea, te estoy viendo en una pinche vulcanizadora tocando la guitarra, y ahora resulta que te tienen un chingo de envidia, güey, pues, no sé, yo no creo que a mí me tengan, eh, envidia, no sé si me tengan, ¿verdad?, este, pero, pues, no hay pedo, qué bueno, si alguien te envidia, pues, algo bueno es de tener, chinguesumar, yo, lo más, eso es, eso es lo que quiero hacer, hay grandes camaradas que he visto que han, le, le han puesto de alguna manera, eh, como buena ronda al comentario que hice, gente muy creativa, este, IKEA tienen trayectoria, pues, de repente tienes alguna experiencia de, de, de una traición, o un envidia, o algún compositor te da una rola que está buena, pues sí, pero no a todo el mundo le queda, es mi punto de vista, discúlpenme, eh, pero, eh, el movimiento de las calles, pues, hay que seguirlo apoyando, defendiendo, eh, creando, saludos a todos los que están aquí, bueno, R. Castro, este, Angélica, bueno, todo el mundo, eh, te jalaste, me dijo un güey, eh, saludos, brother, eh, pues, toda la gente que está por aquí, eh, vasos del paisa, dice un camarada, pues, saludos a todos, a mí me encantan los corridos, me encanta la música aquí de Los Ángeles, lo de Los Pochos, me gusta también lo de Juliacán, lo de Sonora, todo lo, todas las cosas que estén pasando, pero, o sea, todavía no la cuajan, y ya les tienen un chingo de envidia, eh, acaban de escribir una pinche rola, y ya se les voltearon sus amigos, pues, que amigos tan culeros, este, no sé, qué decirles a, 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 güey, es que llegan tantas rolas, cabrón, tantas rolas de pinche envidia, eh, como igual, de humildad, eh, un día mi compa el fantasma, no quiero que se malinterprete, o decirlo mal, pero me dijo, eh, este, ya está, está la madre de que la humildad, y que yo, qué pinche humildad, yo no soy humilde, algo así me, 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 me comentó, o sea, también luego palabras malentendidas, la humildad, eh, no sé qué, 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 cómo vean lo que es la humildad, ¿no? O sea, yo pienso que la humildad es simple y sencillamente, pues, el saber que no eres más que nadie y menos que nadie tampoco, ¿verdad? No significa, eh, ser un dejado y tampoco ser un pinche soberbio, ¿no? Nada más, eh, la humildad, decía un compa, es la verdad, ¿verdad? Pero yo, ¿quién chingado soy? No, ahora, eh, y les digo, no, es que a mí no me guste, eh, la música aquí, el Sárgel me encanta, pero también llega mucho morro, que está inspirado en todo ese pedo, y ahorita están haciendo, y, y, entonces, ahí, güey, pues, quien verga te envidia, viejón, hombre, ¿verdad? Este, no sé, saludos a mi querida Marlene Quinto, traigo ya mi pinche cadena de reggaetonero, afirmativo, este, saludos del área de la Bahía, eh, bueno, dice, eh, Rancho Milde ya no va a querer ir a la oficina, jaja, no, no, yo pienso que Rancho Milde trae, pues, trae buenas rolas, la gente no se equivoca, ¿no? O sea, eh, yo lo comento esto para los artistas, pues, para que tengan más gente, ¿no? Para que yo les quiera decir que chingados se escriban, eh, este, yo les comento, o sea, hay rolas nuevas, de lo nuevo que hablan de ese pedo, eh, algunas de Coiciado, la de, ¿qué sé qué le digo de ese morro al do Trujillo? Eh, me gusta, los corridos me súper gustan de a madre, eh, y todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Eh, un chingo, me gustan muchos corridos, acabo de, me gusta mucho, por ejemplo, el del recientemente, eh, me gustó uno que se llama los narcoplaticantes de los hijos de Barrón, el de Javier Díaz, que, que toca, eh, Enigma con la ventaja, hay un chingo de corridos que me encantan, ¿no? O sea, no, no quiere decir que no me guste, pero es como que dice uno ya, ya estuvo. Eh, camaradas, les mando un abrazo muy fuerte, eh, y, este, pues, echándole chingazos, saludos, mi compa de Bulltop Kingdom, eh, corridos VIP, saludos, Junior García, eh, traes un moco, hay un bigote, hay un moco, nada, güey, espero que no. Bueno, saludos, el chapo de la Tusa, Martínez, Eduardo, todo el mundo que me hace favor de, eh, escucharme, mis loqueras, eh, aquí vamos a andar, eh, un ratito, y, este, vamos a ver a quién tenemos por aquí, que, anda solicitando, eh, este, bueno, a ver a este viejo, ¿quién es? Jerry, no sé qué, es que es muy difícil ya tener tu propio nombre, yo creo, en Instagram ya están todos ganados, entonces es un pedo. ¿Qué pasa, compita? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué bueno? ¿Qué ha habido, güey? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás viendo? Un de Rey. Ah, que a tu madre es mi tierra, güey. Sí. Afirmativo. No, es que chido, eh, que te estás reportando. ¿Qué onda eres? Cantante, músico, aspirante. Sí, toco la acordeón. Ah, qué buen pedo, güey, qué buena onda. ¿Y ya tienes tu banda o todavía no? No, todavía no. A ver, no tengo once. Sí. Ah, no, no, pues síguele, sí, síguele, eh, para que seas un pinche Juan Villarreal, acá un Ramón Ayala, así, alguien así. Sí. ¿Cuál es tu acordeonista favorito? Mi acordeonista favorito, pues, podría ser Cornelio Vega. Cornelio, no, no, pues, qué buena onda que te, te, te inspiras ahí en el, el Cornelio que toca todo, toca acordeón bajo sexto, guitarra y compone y canta. Qué chingón. Qué bueno, compadre. ¿Cómo te llamas, güey? Eric. Eric, pues, te mando un abrazo. Cuídate. Sí, nos vemos. Ánimo. Gracias. Bye, bye. Bueno. Chabalones, los quiero, de verdad, de verdad, de verdad. Gracias por hacerme tan feliz. Me voy. Bye, bye.